Comenzamos con un argentino, NN Norberto Novik, quien a los 20 años más o menos dijo voy a recorrer el mundo y no sabía cómo hacerlo, puso un equipaje como con 20 kilos de comida, le avanzó la comida desde la Argentina hasta Bolivia y luego se dio cuenta que para viajar lejos hay que viajar ligero, llegó al Ecuador y ahí desarrolló su arte él es constructor de violines y violonchelos, un luthier, el oído número uno de nuestro programa Mashiango le fue a visitar para aprender un poco más de este noble oficio nada nos llega tanto al alma como la música pero la magia empieza antes de que toquen buenas buenas maestro, maestro Norberto que gusto conocerlo, usted luthier ¿no? hago instrumentos musicales, luthiería es una parte usted, tremendas guitarras y todo, pero lo suyo, los violines, la maravilla no sé, puede ser, quieres comprar un violín, entonces sí te digo que sí Norberto Novik es conocido por la magia que hace con sus manos, haciendo instrumentos digo no cuéntame usted cómo empezó, cómo entró en este mundo de los instrumentos a los 15 años tratando de hacerme una guitarra como mucha gente no tenía el dinero para hacerla y creemos que es muy fácil lo que hace el otro es más, hay unos instrumentitos muy simples aparentemente como un arco, una de las cosas más difíciles de realizar y en el arco no, un palito, o sea un pedazo de madera y eso es impresionantemente difícil ¿no es lo mismo un palo que un buen palo? exactamente salió de su Argentina huyendo de la violencia de esos años y hace como 30 que se enamoró del Newcayat desde aquí construye y restaura instrumentos restaurar es una aventura en el tiempo, es conocer historia y reparar es clavar un clavo por ahora fabricar es pumba, 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 pumba no, usted le mete toda esa, esta pasión, la vida entera no, la vida entera más que por pasión es con cariño otra historia porque pasión es más rápido, pasión es más cuando siente cuando alguien lo toca no cuando uno lo construyó por eso desde varias partes del mundo lo buscan aquí en el Ecuador salí corriendo de Argentina y así llegué aquí a dedo, caminando también tienes adentro el espíritu de aventura cuando tienes 22 años ni hablar, lo tengo hoy, en esa época mucho más hoy te sigo planeando viajes absurdos por todas partes y también esto es un viaje, es un viaje por la historia y por los sonidos y la historia de los sonidos en el arte de restaurar un instrumento es descubrir la historia de este instrumento es la única forma de restaurar un instrumento es volver para atrás todas las manos que hubo es un trabajo de una pesquisa histórica claro, porque no es modificar el instrumento, no, es restaurarlo no, 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 restaurarlo es volverlo a lo que era estamos hablando de un instrumento de hace 500 años, por ejemplo descubrir cada mano que hubo y cuál era la original pero para eso debes conocer de dónde vienen todos los materiales todo y eso viene de la vida cotidiana, viene de la comida, de la carpintería vas a una guitarra como esta, que no la puedes vender aquí en 3.000 dólares hoy en día tiene 3.000 dólares de materiales no es lo mismo caro que costoso no es lo mismo no es lo mismo, esto es costoso y en violines es impresionante la diferencia de costos, ¿no? me doy cuenta que para hacer un buen contrabajo hoy necesito 15.000 dólares de materiales y traerlo, me agarran la aduana y ¿qué le tengo que decir al contrabajista que gana 600 dólares por ahí? que va a costar 30.000 y todo violinista soñaría tener un Stradivarius para tocar pero cuesta más de un millón de dólares, ¿no? mucho más mucho más, ¿no? sí, claro, te vas a encontrar subastadas en 15.900 millones sin estuche, sin arco, sin la pez, nada así es, en 15 millones de dólares se subastó este instrumento ahí sí como me dijo mi mujer muy pocos podrán tocar esta belleza y usted no se considera músico pero para nada, no soy músico y toco un montón de instrumentos, todo es mal ¿pero eso es para usted? sí, sí, es como cantar en la ducha solo que no te metes con un violino o eso abajo de la ducha, ¿no? viene gente que toca y como más que nada haces algo para alguien que viene para ese vas a adaptar ese instrumento aunque sea para esa persona necesitas que esa persona toque, ¿no? entonces pienso primero en lo que quiere como sonido esa persona en lo que tiene de medidas esa persona quiere un sonido así que tenga estas características que sea rápido, dinámico, dulce, bla, bla, bla no importa en cuál instrumento siempre buscamos más o menos eso entonces hay que descubrir cuá madera va a servir o no primero después de eso ¿cómo lo hace usted? ¿tocándola, golpeándola? mirándola, acariciándola, escuchándola escuchando cómo se llama y más descubriendo poco a poco la magia que lleva adentro ¿qué instrumento está dentro de esto? era como las esculturas agarrar un pedazo de mármol un bloque de mármol y imagínate que adentro estaba el David sobraba un montón para el David el tipo quitó un montón bueno, esto es lo mismo el truco está en ver no solo lo que es sino lo que puede ser por eso ha construido y obsequiado algunos de estos tesoros a gente con pocos recursos pero con mucho talento y conocimiento como dicen, gente con madera y las maderas que siempre son tesoros, ¿no? ahí empieza todo si agarras un pedazo de madera esto es para hacer un violín eliges con qué vas a hacer todo el grupo la esculpes de un lado del otro qué lindo y después vas llevándolas hasta donde quieres en cada una depende que tienes las cubas y las vas golpeando ahí las vas tocando las vas hirviendo siempre vas haciendo eso miras para un contrabajo yo tengo una igualita pero en la cama pero tal vez no sirve porque los materiales que se usan para un instrumento son los materiales que había en el lugar que se construyó por primeras veces bueno, esta tabla yo sí la usé en mi primera vez no quiero detalles no cuente nada ¿cuánto tiempo se puede demorar en construir un instrumento? a veces hay días que no se hace nada también viene gente a hablar y tampoco se hace nada después tienes la parte del tiempo como está así más húmedo menos húmedo las colas son todas naturales hay una mezcla de colas entonces no sabes exacto el tiempo es algo bueno construyo y restaura por encargo pero algunos también por el gusto de tenerlos esto es una viola de la gamba renacentista tenor en la voz tenor esa es la copia de la viguela de Mariana de Jesús eso es un chero barroco este es más especial este es de inicio de 1700 es un pedazo de historia ahí tengo uno de 1570 de uno de los dos que inventaron el violín un cariñete verdadero de 1804 un bajón sopranino también o sea el antecesor del fagot y realmente lo que me gusta son las sumas de los instrumentos cuando tocan juntos todos esos instrumentos de una época entonces me llevan a esa época me llevan a la historia me llevan incluso hasta el aroma de sus comidas si es un instrumento de 1776 francés me va a llevar hasta la guillotina ¿verdad? bonito que la vida deberíamos ser más así en la vida más sensibles para encontrar incluso en las personas poder encontrar esa belleza esa magia que hay dentro de alguien más no tanto por lo que vemos sino también es bonito es una forma estética pero no es una forma humana nos va llevando a otra cosa nos va llevando a un desencuentro con la vida como me dijo las personas también podemos construirnos y restaurarnos con amor y paciencia con amor ¡Gracias!